Interesantes propuestas trajo este año el 32º Salón Provincial de las Artes Plásticas en Granma. 20 piezas de variados formatos y soportes fueron expuestas en la muestra resultante, siendo el máximo premiado el destacado artista Juan Luis Maceo. Es una suerte de performance que yo documenté a través del video, por supuesto, donde estoy utilizando determinados códigos que son de alguna manera polémicos, pueden ser, ¿no? Tienen sustancia como para el debate y que por supuesto está previamente estudiado, es decir, tiene mucho que ver con el contexto real donde nos movemos. Muchas personas lo interpretan o lo mezclan a través del humor, ¿sabes? Que también tiene una dosis porque el humor es muy importante para decir cosas y yo creo que sí. Me la sugirió de alguna manera una parodia de Chaplin, del genial Chaplin. Algunos se ríen, yo he visto personas que han llorado delante de la pieza. Siempre con la idea de mejorar este país, de que es donde vivimos, ¿sabes? Que es el que yo conozco, que es donde está mi familia, donde estudiamos, donde caminamos, donde está mi gente. De esta forma las Artes Plásticas Granmences encuentran horizontes diversos para llegar a los públicos fieles a la creación. Este salón es un reflejo de por dónde andan las Artes Plásticas de manera general en la provincia. Y obviamente aplaudir a todos los que están muy comprometidos con una obra buena, por supuesto aquí hay obras muy buenas. Y nada, esto sirve un poco de estímulo para el que no está creando, por diversas razones no lo está haciendo, pues obviamente se va a subir al tren, ¿sabes? Al de la creación. Arte para sentir y pensar. Celia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.